Bueno, Alejandro, llegan las Navidades y tenemos a los políticos independentistas presos que van a pasar una nueva Navidad en prisión porque se les anula la posibilidad del tercer grado. ¿Habrá que encontrar alguna solución? Sí, yo creo que la solución es que cumplan las penas. A ser posible, si puede ser casi toda la pena, mejor que la mitad. En todo caso, ahora prácticamente no han llegado ni una cuarta parte. Lo dijo muy claro el otro día el Tribunal Supremo cuando tuvo que sentenciar sobre los recursos que le llegaron. Los delitos son muy graves, los delitos que han cometido, de los más graves que ha habido. No caben, digamos, reinterpretaciones de la sentencia a través de la justicia de vigilancia penitenciaria o de beneficios penitenciarios de la Administración Pública. Y recordemos que no ha habido arrepentimiento de ningún tipo de los delitos, digo, cada uno que sea independentista. Yo creo que no se hablaba, y nosotros lo hemos dejado muy claro, de políticos presos, ¿no? O sea, de presos políticos, sino de políticos presos. Y en este caso, al parecer, lo que quiere el Poder Judicial es que sea una decisión del poder político. Es decir, que el Gobierno acabe decidiendo sobre los indultos que se están tramitando. No sé si lo que quiere eso, lo que dice es que al menos en lo que a él respecta es prematuro dejarles salir a la calle a estos señores. Lo que teníamos claro es que aquella sentencia que había impedido la petición de fiscalía de que no se aplicara política penitenciaria hasta por lo menos la mitad de la pena, eso no lo hicieron. Y estoy convencido, después de esta última... Y dejaban, precisamente, la resolución a la política penitenciaria, cuando se intenta aplicar, hacen un paso atrás. Lo que está claro es que después de este auto, después de este auto del Tribunal Supremo, me estoy absolutamente convencido de que los jueces que dictaron aquella sentencia están arrepentidos de no haber puesto ese mínimo de por lo menos la mitad o dos tercios de la tendencia. Tuvieron tiempo, tuvieron tiempo. Y no hay ninguna duda de que están arrepentidos. Qué error, qué error dejarles salir tan pronto. En todo caso, esto tiene que tener una salida y seguramente, seguramente la había y no podía ser de otra forma, es que el gobierno, el gobierno español en este caso que preside Pedro Sánchez, acaba indultando cuando toque, seguramente, después de las elecciones catalanas casi con toda seguridad. Demasiado prematuro para esa normalización que algunos creen que se puede conseguir. Bueno, pero solo de esa forma puede haber una solución a este asunto. No hay solución, es que no hay solución, solo es el combate contra los perversos. Pues yo quiero una solución. Gracias. 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 Gracias.